¿Qué darías por ganar la final de la cartuja? No sé qué decirte, la verdad que... Un brazo, casi, no un brazo no que eres portero, pero si no, casi un brazo, ¿no? Bueno, estas preguntas luego en el vestuario tenemos problemas, ¿eh? Bueno, nos agarramos al lema, ¿no, de Iñaki Williams? A lo bajini. Al principio, pues, cuando lo escuchas y tal, te hace gracia. Lo llevo bastante bien, sé lo que hay. A pesar de tener una competencia como es un AI, intento trabajar al máximo día a día. Mucha gente no quiere hablar de la gabarra porque dicen que da mala suerte. ¿Tú eres supersticioso? No soy supersticioso, pero sí creo que es mejor hablar de este tipo de cosas después de que pasen. Protagonista de lujo en nuestro Oye Cómo Va, porque estamos con Julen Aguirre Zabala, el portero que, con sus compañeros, nos puede dar de nuevo la Copa, 40 años después. Julen, ¿qué tal? Arracha el León. Opa, Arracha el León. Bueno, me imagino que todavía en una nube o no, o ya se ha aterrizado. Bueno, es verdad que lo que vivimos el pasado jueves fue increíble, poder conseguir el pase a la final de Copa junto con nuestra afición. Pero bueno, ya el día siguiente ya empezamos a preparar el partido contra el Barça, que también ahora tenemos partidos muy importantes en Liga y ya centrados en lo que viene. En un club en el que se idolatra a Iribar, esto tiene una trascendencia histórica, ¿no? ¿Lo has pensado todo eso? Bueno, ya sabemos lo que es Iribar para el club, un mito, ¿no? Una leyenda. Por suerte lo tenemos también día a día en el club y es, en mi caso como portero, es un orgullo poderlo tener cerca. Oye, desde que conseguisteis el pase a la final, ¿cuando duermes soñas con la final o no? ¿Todavía no estás tranquilo? Bueno, todavía no. La verdad estoy bastante tranquilo, todavía queda mucho. Tenemos partidos importantes de Liga ahora y queremos seguir en la buena dinámica que está demostrando el equipo para poder sacar los partidos adelante y seguir en los puestos de arriba de la tabla. ¿Qué darías por ganar la final de la cartuja? Bueno, ¿qué daría? Pues no sé. No sé qué decirte, la verdad. Un brazo, casi. Un brazo no que eres portero, pero si no, casi un brazo, ¿no? Bueno, sí. Está claro que estamos muy ilusionados con la Copa. Al final creo que hemos hecho un camino muy bonito, hemos disfrutado todos del camino y, bueno, tenemos la recompensa de esa final y, por supuesto, vamos a ir con todo para intentar ganarla. ¿Ya habéis hecho alguna apuesta en el vestuario? ¿Se está hablando de ese posible título? ¿De qué podríais hacer? No, no, no se está hablando mucho de eso. Somos bastante precavidos en ese sentido y, bueno, como te he dicho antes, todavía queda muchísimo tiempo y tenemos partidos muy importantes ahora para seguir en la buena dinámica que viene haciendo el equipo. Bueno, nos agarramos al lema, ¿no?, de Iñaki Williams, a Lovagini. Sí, bueno, creo que es un lema que, bueno, se está viendo que nos va bien, sobre todo la humildad, el trabajo, el sacrificio que está demostrando el equipo y queremos seguir en esa línea porque nos están yendo bien las cosas. ¿La habéis vacilado mucho por lo del lema o no? No, bueno, al final sí que al principio, pues, cuando lo escuchas y tal te hace gracia, pero realmente es algo con lo que yo creo que siempre venimos trabajando, ¿no? Es un lema que, bueno, se dice de otra manera, pero es verdad que siempre el equipo, este equipo ha demostrado ser humilde, muy trabajador y seguimos un poco en esa línea. Sí, señor, son tres palabras que resumen un poco el sentir de este equipo. Tú vives una situación extraña, aunque también otros porteros han pasado por lo mismo, el estar suplente en liga, pero ser el portero de Copa, el que puede estar ahí en el campo levantando un trofeo después de 40 años. ¿Ganar esta copa compensaría el estar en el banquillo, ese amargor de estar ahí de suplente? Bueno, al final, a pesar de no tener muchos minutos, también me siento valorado por el club, por los compañeros, por el cuerpo técnico y eso es de agradecer. Al final, el Atlético es el club que me ha hecho ser portero profesional y la verdad que súper agradecido y ojalá poder levantar esa copa. Se hace duro lo de estar entrenando todas las semanas y tú ponérselo difícil, pero saber que es muy complicado, sobre todo por el nivel que tiene también Unai, ¿no? Bueno, es verdad que no es fácil estar tanto tiempo sin competir, pero bueno, tengo claro que la competencia es muy grande, Unai es un portero que viene demostrando grandes cosas y que viene ayudando mucho al equipo y lo único que está en mi mano es trabajar día a día para mejorar e intentar estar lo mejor posible para cuando llegue alguna oportunidad poder aprovechar al máximo. Bueno, te comes mucho la cabeza en ese sentido porque hoy en día el trabajo psicológico es importantísimo. No sé si en ese aspecto, pues trabajando con los psicólogos del club, gente que trabaja afuera, ¿a eso le das importancia o tú eres muy fuerte mentalmente y no necesitas nada de eso? Bueno, yo creo que lo llevo bastante bien, sé lo que hay. Lo que te digo, a pesar de tener una competencia como es Unai, intento trabajar al máximo día a día, intentar mejorar lo máximo posible para poder competir el puesto y cuando llegue la oportunidad poder aprovecharla. Habéis oído mil historias de la Gavarra, pero estar a 90 minutos o a 120 ya veremos de vivir esa experiencia, no sé, se os tienen que poner los pelos de punta, ¿no? Me imagino que algo habéis tenido que hablar porque además habéis jugado otras finales. Bueno, es ilusionante pensar en ganar la Copa, por supuesto, todo lo que supondría para el club, para la afición, pero como te he dicho antes, ahora mismo queda muchísimo para esa final de Copa, no nos podemos centrar en esa final, queremos seguir puntuando para estar en los puestos de arriba de la tabla y que por supuesto también nos darán confianza para ese partido. En esa hipotética Gavarra estoy seguro que alguien se tiraría al agua, seguro que tienes tú en la cabeza quién podría ser de los del vestuario. Bueno, a ver... Igual varios, igual varios, ¿eh? Puede ser, no sé, al final siempre, bueno, tampoco somos de hacer muchas, yo por lo menos tampoco soy de hacer muchas promesas si se gana algo o no, al final si tiene que llegar, llegará, como te he dicho, vamos súper ilusionados por todo el camino que hemos hecho en la Copa, hasta ahora en la Liga también y queremos seguir en esta línea y bueno, cuando llegue el partido iremos a por todas todos juntos para intentar levantar el título. Claro, tú eres muy joven, me imagino que lo que hayas visto en imágenes de estas, en fotos, de lo que te hayan contado, pero te pilla muy lejano todo eso. Sí, bueno, ya hace tiempo que el Athletic no gana el título, pero bueno, tampoco nos sentimos presionados en ese aspecto, sabemos que la final le hace muchísima ilusión a toda la afición del Athletic, pero sabemos también el Mallorca el camino que ha hecho hasta la final y sabemos que va a ser un rival muy duro y muy complicado de ganar. Mucha gente no quiere hablar de la gabarra porque dicen que da mala suerte, ¿tú eres supersticioso? No soy supersticioso, pero sí creo que es mejor hablar de este tipo de cosas después de que pasen, es verdad que soy bastante cauto y precavido en ese sentido y como te digo, tampoco me gusta mucho hablar de estas cosas. Muniain tocó en su día la copa, ¿tú te atreverías a hacerlo saliendo ahí a la cartuja a tocarla? A ver, como te he dicho, no me considero nada supersticioso, pero no creo que es algo que haría. Sabéis que tenéis el cartel de favoritos para esa final, lo asumís, ya sé que no os da nada, lo importante es que no os genere más presión, porque el Atlético quizá no ha sido el equipo que solía ser en las finales, quizá por esa presión, esa ansiedad, el querer contentar a tantos aficionados que siempre os siguen, que llevan muchos años sin una copa, esa presión la habéis notado y hay que intentar no padecerla en la final, puede ser una de las claves. Sí, por supuesto, bueno, creo que en una final nunca hay un equipo favorito, como te he dicho antes, sabemos el camino que ha hecho el Mallorca, eliminando en las últimas rondas a Girona y a la Real Sociedad, y sabemos que va a ser un rival muy complicado y que la final va a estar 50-50, y lo que dices, creo que, por supuesto, en este tipo de partidos es muy importante saber gestionar las emociones. Aguirre se las sabe todas, fíjate en la semifinal contra la Real, a que no pasará nada, en pocas ocasiones os va a dar el balón, va a defender como el partido de su vida que lo es, y vais a tener que construir vosotros, que llevar la iniciativa, pero bueno, habéis demostrado que tenéis personalidad y que estáis preparados, ¿no? Bueno, al final en 90 o en 120 minutos sabemos que pueden pasar muchas cosas, sabemos que el Mallorca es un equipo muy sólido, que defiende muy bien y encima tiene también jugadores poderosos y de gran calidad y creo que nos pueden poner las cosas muy difíciles, así que intentaremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder ganar esa final. Tanto Unai Simón como tú transmitís una tranquilidad increíble en el área, en balones aéreos, en todo tipo de circunstancias. ¿Tú eres así de tranquilo siempre? Sí, me lo suelen decir, quizá es verdad que, bueno, para jugar a fútbol y siendo portero siempre ese nerviosismo lo llevas más por dentro, pero bueno, creo que como portero es muy importante saber transmitir esa tranquilidad y intentar dar esa seguridad al equipo. Una final que también se podría decir a los penaltis, fíjate la semifinal contra la Real Sociedad, me imagino que los habrás visto, los habrás incluso estudiado, ¿estás preparado? ¿Estás ensayando y este tipo de cosas? A ver, ya sabemos que en una final, como te he dicho antes, en 90-120 minutos incluso que pueda haber penaltis y al final como portero y todo el equipo nos preparamos para cualquier cosa que pueda pasar. ¿Pararlos es estudio previo? ¿Qué haces con tu equipo, lógicamente? ¿O luego cuando se va a lanzar el penalti es instinto, mirar a la cara al jugador? ¿Qué pesa más? Bueno, creo que es una mezcla de todos. Muchas veces al final puedes ensayar penaltis en un entrenamiento, pero está claro que hay muchos condicionantes que pueden afectar en el lanzamiento de un penalti. Está claro que en un entrenamiento no tienes la presión que tienes en un partido y menos en una final de copa, así que como te digo creo que es una mezcla de todo y que por supuesto hay que prepararlos, pero en el momento en el que se lanza un penalti hay muchos condicionantes. Oye, ¿qué porcentaje tienes en tu carrera? ¿Se te dan bien? Ya sé que un portero está vendido en un penalti en el 99% de las veces, pero ¿qué tal tus datos? Bueno, por ahora desde que he llegado al primer equipo del Athletic no me han lanzado ningún penalti. Bueno, no sé, al final los últimos que me han tirado son con el Bilbao Athletic y sí que tuve la suerte de parar alguno, así que bueno, creo que si se da esa situación creo que estaré preparado también. La final es en la Cartuja, que es un estadio que no es muy futbolero, tiene la pista atletismo, están lejos los fondos, no es el sitio ideal para una final, aunque es evidente que la afición lo va a compensar todo. Bueno, esa decisión al final no depende de nosotros, pero bueno, es verdad que es un campo que solo se utiliza para casos únicos, pero bueno, sabemos que nuestra afición va a estar allí con nosotros que nos va a respaldar muchísimo como vienen haciendo durante toda la temporada y que seguro que nos van a dar ese aliento para ayudarnos a ganar ese partido. Ya te digo yo que si ganáis va a ser tu campo favorito a partir de ahora. Hombre, pues sí, la verdad que sería increíble, un sueño, sabemos la ilusión que tiene la gente, también nosotros estamos muy ilusionados por llegar a esa final y por cómo lo hemos hecho, con grandes partidos, con nuestra afición y como te digo, vamos a intentar hacer todo lo posible para ganarla. ¿Cuánta gente te ha pedido ya entradas para la final? Está claro que hay muchísima gente ilusionada con ese partido y que la solicitud va a ser tremenda. Claro, me imagino que toda la familia, los amigos querrán estar allí en la cartuja, eso está claro, van a remover tierra y cielo para conseguirlo. Sí, al final pues la gente cercana, la gente que te sigue, pues quiere estar en esos momentos que saben que son importantes para ti y por supuesto que todos ellos van a querer estar en una cita tan importante. Tú eres guipuzcuano, llegaste al Atlético en juveniles con 17 años, ¿cuándo te diste cuenta de que la Copa era especial en Bilbao? Desde el primer momento en el que llegué ya se ve que es una competición muy ilusionante para el club y para toda la afición y a medida que han ido pasando los años he llegado al primer equipo, pues vivirlo desde dentro todavía te deja más claro lo importante y lo bonita que es la competición para todo el mundo. Las vueltas que da la vida y el fútbol, porque tú te decidiste a jugar un poquito tarde y fíjate hasta dónde has llegado. Además, parece que primero la Real no te quería, luego sí, pero te decidiste por el Atlético. ¿Cómo fueron aquellos años del antiguo co? A la Real no, pero sí al Atlético. Y lo dicho, que a ti lo del fútbol y ser portero te dio un poquito tarde el gusanillo para lo que suele ser habitual. Sí, es verdad que, como dices, el gusanillo me entró un poco tarde, pero bueno, una vez que empecé ya la verdad que estoy muy orgulloso del camino que he hecho, en los equipos en los que he estado y luego súper agradecido al Atlético por cómo me ha valorado desde el primer momento y, por supuesto, por darme la oportunidad de debutar con el primer equipo y estar en él ahora mismo. Desde que os metiste en la final, seguro que has tenido cientos de mensajes, de llamadas. ¿Te quedarías con alguno? ¿Te ha emocionado alguno? Bueno, al final, los que están en el... los que comparten el día a día contigo, la familia y los amigos, son un poco los que más ilusión te hacen, digamos, y la verdad que súper agradecido por todos los mensajes, porque tenerlos a ellos en el camino creo que es muy bonito también. ¿Se te cayó alguna lagrimita? ¿Eres de lágrima fácil o no? ¿Eres Clint Eastwood, ahí Harry el sucio? No, en ese sentido también lo llevo... la emoción la llevo un poco por dentro, pero por supuesto que, bueno, había muchísima tensión antes del partido, porque sabíamos que teníamos encarrilada la eliminatoria con el resultado y el partido de la ida, pero sabíamos que el Atlético de Madrid en cualquier momento le podía dar la vuelta por el equipo que tienen y, bueno, el equipo hizo un trabajo enorme y pudimos marcar tres goles y la verdad que una vez acabó el encuentro pues súper feliz y muy contento de poder llegar a la final. ¿Quién fue la primera persona que se te vino a la mente cuando conseguisteis la clasificación y de quién te vas a acordar en primer lugar en caso de ganar el día 6? En general, bueno, te diría que la familia y de los amigos, que como te he dicho antes, son los que están contigo en el día a día y por supuesto que me acordé muchísimo de mis padres, que son al final los que me han dado la educación que tengo hoy en día y me han seguido en todo mi camino y súper agradecido. ¿Se puede decir que estás en tu mejor momento o eso siendo suplente habitualmente es difícil? Bueno, no sé decirte. Es verdad que cada año que pasa, cada partido que juego me siento mejor portero y creo que eso también, esa confianza ayuda en mi crecimiento y súper contento cada vez que puedo jugar un partido con la camiseta del Atleti porque es lo que te digo, cada partido con esta camiseta es único y lo intento disfrutar muchísimo. Lo hemos hablado algunas veces, cuando empieza la Copa siempre hay un debate de qué portero va a jugar, quién debería jugar, me gusta más este, me gusta más el otro. Ese debate, me imagino que de una forma u otra también llega adentro, ¿no? Tú lo has oído, ¿te parece normal, te hace daño? ¿Cómo lo has vivido? No, a mí no me hace daño, pero bueno, entiendo que pueda haber debate. Al final, Unai es un grandísimo portero, lo viene demostrando todos estos años, es también el portero titular de la selección española y bueno, eso creo que también, bueno, yo también estoy contento en esa parte por poder entrenar a su lado todos los días, poder aprender de él también y poder compartir la portería con él. ¿Sientes que has tapado bocas? No, no lo veo así. Al final, yo siempre intento hacer mi trabajo bien, mejorar día a día, hacerlo lo mejor posible para cuando lleguen las oportunidades intentar aprovecharlas. Está claro que algunos días te puede salir mejor, otros días te puede salir peor, pero yo sigo siendo el mismo e intento siempre dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, que al final es lo importante. Simón no se ha escondido, nunca ha dicho que claro que le fastidia no jugar la Copa, porque es un título que se puede ganar, pero es un gran compañero, ¿no? en el día a día, ¿cómo es vuestra relación? Sí, bueno, tenemos una relación muy sana, al final creo que somos dos personas humildes, trabajadoras, que trabajamos todos los días para intentar ser mejores y que luego, cuando nos toca la oportunidad el fin de semana, intentamos hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Está claro que tenéis muy buena relación, pero con dos porteros de tanta calidad y la competencia que tenéis, luchando por un mismo objetivo, ¿se puede ser amigo? Sí, yo aún ahí lo considero mi amigo, al final sabemos lo que hay, sabemos que los dos jugamos en el mismo puesto y lo que es el puesto de la portería, ¿no? Al final solo puede jugar uno y está claro que, bueno, para el que juega menos no es fácil, pero se entiende la situación y como te he dicho antes también, por una parte, contento por poder aprender de él en el día a día. Él tiene experiencias en finales, me imagino que estaréis hablando, ¿qué consejos te suele dar? Bueno, la verdad que en ese sentido tampoco hablamos mucho, la verdad que, bueno, como te he dicho antes, creo que los dos somos capaces de gestionar bien las emociones y la verdad que estamos centrados en el día a día y intentar dar el máximo para ayudar al equipo. Oye, Valverde lo ha tenido muy claro, ¿no? Este es mi portero en Copa, da igual que sea el Rubí, que el Barça, que el Atlético de Madrid, con Julen a muerte, eso tiene que dar una tranquilidad inmensa. Sí, al final, a pesar de no ser protagonista en liga y no poder contar con muchos minutos, también estoy feliz porque creo que estoy valorado, estoy bien valorado por el club, por los compañeros y por el míster y por el cuerpo técnico y también es de agradecer que en unos partidos así de esta importancia pues confíe, tenga esa confianza en mí. El míster, no sé si ha ido partido a partido diciendo que ibas a jugar en Copa o te dijo desde el principio tú eres mi portero para la Copa y lo tenías siempre claro. No, no ha habido ningún mensaje de ese tipo de decir vas a jugar tú este partido o no vas a jugar y bueno, creo que a mí personalmente creo que eso es positivo, el no saber si ibas a jugar o no porque te hace trabajar día a día en el entrenamiento y lo que te digo intentar mejorar día a día y trabajar al máximo para para si llega la oportunidad estar lo más preparado posible. Bueno, tú tienes claro que vas a ser el portero titular en la cartuja. Bueno, no lo sé, eso es decisión de Ernesto, por supuesto que me gustaría estar en el once inicial pero como te digo hay muchísima competencia en la portería y de aquí a la final pueden pasar muchas cosas pero como te digo por supuesto que a quien no le gustaría jugar una final de Copa y más con el Athletic. Y seguro que vas a estar porque te lo has ganado, es que has hecho una trayectoria pues impresionante, en Copa de hecho si me pongo a pensar quizá el día menos bueno quizá fue el primero el de Rubí que venías de no jugar con algún balón colgado ahí al final apretados en el marcador pero es que ese ha sido igual el único momento así de entre comillas de debilidad porque es que todo lo demás has estado a un nivel de 10. Bueno, sí, es verdad que quizá ese partido el primero pues es verdad que venía de... Y hablo de dos balones colgados nada más al final. Sí, 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 pero está claro que encima ese partido sufrimos muchísimo y sí que es verdad que bueno después de mucho tiempo sin jugar quizá sí se me notó un poco pues como dices esa... un par de dudas que pudieron costar caro pero bueno... No es tan encanchado como dicen los argentinos, ¿no? Bueno, sí, al final como portero tienes que estar preparado para cualquier situación es verdad que encima ese partido contra el Rubí era... Pues ya sabemos cómo son esas primeras eliminatorias de Copa, ¿no? Son partidos contra rivales de categorías inferiores pero sabemos la guerra que nos pueden dar los campos en los que se juegan esos partidos y sabemos que son también partidos muy complicados. Y encima los periodistas y los aficionados somos un poco perretes ahí porque sale Dani García el otro día y que jugó muy bien pero dices bueno, sale de lesión joder, está jugando muy bien pero en el portero no nos fijamos si viene de inactividad tiene que parar y tiene que parar es el puesto más más cruel y en el que más solo se siente uno, ¿no? Sí, al final ya todos sabemos lo que supone ser portero, ¿no? El mínimo error ya sabes que te puede costar muy caro y bueno, es verdad que ese tiempo de inactividad pues sobre todo bueno, es verdad que vienes entrenando y bueno juegas también partidos en entrenamientos pero está claro que no es lo mismo llegar luego a un partido pero bueno creo que en ese sentido también lo llevo bien y creo que es importante también saber gestionar todo eso para cuando llegue la oportunidad intentar aprovecharla. Vas cogiendo experiencia porque claro viviste lo de Valencia lo de Osasuna que fue muy doloroso la temporada pasada en Samamés me imagino que ahí te has quitado una espina también, ¿no? Tanto tú como el equipo pero en el aspecto personal el estar en la final ya es aquí estoy por fin Sí, en el aspecto personal también creo que ha sido muy importante es verdad que esos dos últimos años pues también agradecido por la confianza que me dieron tanto Marcelino como Ernesto en ponerme en esos partidos y bueno pues por desgracia no pudimos pasar a la final el año pasado encima la forma en la que caímos fue dolorosa y bueno creo que también este equipo se lo merecía se merecía llegar a la final y muy contento en ese aspecto por poder ayudar al equipo en estar en otra final ¿Tú eres mucho de redes sociales? ¿De mirar cosas? ¿De estar ahí pendiente? ¿O pasas de todo el tema? No no creo que ayude mucho porque al final el que sabe si lo ha hecho bien o lo ha hecho menos bien soy yo mismo soy muy exigente en todo lo que hago pero bueno creo que tenemos suficiente gente aquí dentro que nos ayuda en el día a día y que nos hace ser mejores como para estar mirando en otros sitios porque creo también que es algo que puede afectar así que intento no meterme mucho en esos asuntos En la emoción del bacalao todos los jugadores de Athletic tienen un mote el tuyo es Hola Garro no sé cómo te llaman dentro de la caseta pero esa es la emoción del bacalao bueno pues no es malo para un portero no 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 sí pues al final bueno no lo había escuchado pero 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 sí es un un apodo me parece gracioso oye acabas contrato en 2025 lo mismo que un Aysimón acabáis justo el mismo año él ya ha dicho que él va a seguir aquí hasta que el club quiera ¿tú qué quieres hacer en el futuro? La verdad que no estoy pensando mucho en el futuro la verdad que solo pienso ahora mismo en el día a día como te digo intentar mejorar porque creo que todavía hay margen de mejora también lo que te digo trabajar el día a día para cuando llegue la oportunidad ya sea en liga en estos partidos tan importantes que tenemos como como en la copa intentar ayudar al máximo al equipo Claro yo entiendo que por tu cabeza pueda pasar es decir yo en en el 90% de otros equipos es que sería titular es que aquí está un Aysimón que es el portero de la selección española que está encima a un grandísimo nivel y y me parece lógico ¿no? que a una persona se le pase por la cabeza es decir podrías ser titular en casi cualquier equipo tú que has estado en la sub 21 que podrías aspirar con la calidad que tienes también incluso estar en la selección española todo eso me imagino que 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 se te pasa por la cabeza que la gente te lo dice todo eso lo tienes que analizar también de cara a 2025 entiendo bueno a ver está claro que todos los jugadores queremos disputar los los máximos minutos posibles pero pero la verdad que estoy súper agradecido al al club por porque es el el club que me ha hecho debutar de manera profesional con con el que he jugado cerca de de 30 partidos y la verdad que lo que he vivido hasta ahora con el club es algo indescriptible y unas experiencias únicas y la verdad que que solo tengo palabras de agradecimiento al club por por todo lo que me ha dado hasta ahora seguro que ya te han salido unas cuantas novias no sé si te informa tu representante pero vamos que ha tenido que haber interés por ti seguro vamos fijo bueno pues es verdad que sería buena señal que otros que otros equipos se interesen por ti no señal de que estás haciendo bien las cosas pero pero bueno intento mantenerme un poco al margen de todo eso a pesar como te digo de disputar pocos minutos estoy ahora mismo estoy estoy feliz aquí estoy viviendo experiencias únicas y contento por todo eso pero tu contrato vas a cumplir digo porque la temporada que viene casi seguro que va a haber Europa tendrás ganas de jugar en Europa con el Athletic también bueno todavía queda la recta final de la temporada tenemos partidos muy importantes y por supuesto que queremos entrar en Europa entrar en esos puestos de arriba de la tabla yo no he vivido todavía tampoco pues el jugar competición europea con el Athletic y creo que sería muy bonito poder estar el año que viene en Europa más partidos más competiciones más minutos para todos para repartir también entre los porteros fíjate por ahí en Europa en Europa League ojalá que en la Champions jugando competición internacional aunque me imagino que al portero lo que más le convence es la regularidad la liga el jugar ahí sí como te he dicho al final no conozco ningún jugador que no quiera jugar todos los minutos pero sabemos que la plantilla es muy amplia todos estamos preparados creo que todos estamos preparados para jugar todos los minutos y por supuesto que me gustaría jugar más minutos pero lo que te digo estoy centrado en ayudar al equipo ya sea desde el once titular o desde el banquillo y remamos todos juntos para para poder conseguir los objetivos de entrar en Europa y de intentar ganar la Copa por supuesto el partido frente a Uruguay la Uruguay de Bielsa en San Amés partido bonito partido además en Ventanas FIFA ya no estás en la sub-21 pasó evidentemente por por edad tu etapa soñando algún día con estar con la selección española bueno porque de momento la Euskala Selección A no es oficial le queda mucho recorrido por lo que parece si llegara un día habría que elegir pero de momento no estáis en esa tesitura no bueno es verdad que que bueno el año pasado competí también con la selección sub-21 en en el campeonato de Europa y y la verdad que como dices el encuentro de las de la Euskala Selección también es ilusionante por todo lo que lo que supone para para nosotros los los Euskaldunas y y la verdad que que sería un gran orgullo poder vestir la camiseta te vemos mucho con Aduárez tú lo del fichaje de Yaló lo sabías hace tiempo ya no no si te digo la verdad me he enterado igual que todos bueno la verdad que creo que tenemos una una plantilla muy completa y creo que un jugador así también nos puede ayudar así que tenemos referencias muy buenas suyas así que bienvenido sea vamos con un té rápido para terminar ¿te parece? muy bien venga ¿qué darías por ganar la copa? bueno no sé decirte cualquier cosa Sanzet ha dicho que se tiraría de la gabarra que se teñiría el pelo ¿algo de eso? como te he dicho antes no soy mucho de hacer promesas así que así que una vez llegue la fecha ya veremos si conseguimos ganar una persona a la que le dedicarías la copa una te tengo que decir dos venga dos me parece estupendo de tus compañeros ¿quién puede tener más peligro en la gabarra en caso de que se dé? estas preguntas luego en el vestuario tenemos problemas si hay gabarra no te preocupes que les va a dar igual todo es que cualquiera no sé decirte uno no sé voy a decirte Nico Williams Nico Williams vale un compañero con el que tomarte una cerveza tranquilamente Aitor Paredes un entrenador que te haya marcado voy a decir Marcelino porque es el que me hizo debutar como profesional en el en el Athletic y luego también diría Gorka que es el entrenador de porteros que tuve en el en el Antiguoco y que estoy también súper agradecido un estadio que no sea Samames Anfield voy a decir tu ídolo de chaval de crío Bufón portero en el que te fijes habitualmente si es que ahora te fijas ya en alguno o que se fijen los demás en ti intento fijarme en en muchos porteros cada portero tiene sus cosas buenas y sus menos buenas e intento fijarme en 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 todas las cosas buenas que tiene cada uno de ellos pero pero te diría por el ahora está lesionado pero por por como ha estado al nivel que ha estado en estos últimos años te diría Courtois ¿Te gusta ver fútbol en tus ratos libres o prefieres despejar la mente y hacer otras cosas? No, sí me gusta ver ver fútbol ¿Un hobby que le guste a Julen? simplemente con con estar con los con familia y amigos me vale ¿Eres de series para recomendar una? Sí mira justo ahora estoy viendo Juego de Tronos pero si tuviera que recomendar alguna no sé te diría Peaky Blinders ¿Otro deporte que no sea fútbol para practicar o para ver? El tenis Tenis Tienes 23 años ¿Dónde te ves dentro de 5? Buena pregunta No sé pueden pasar tantas cosas en el fútbol pero no sé seguro que disfrutando del fútbol a tope ¿Un mensaje para la afición del Athletic? Primero dar las gracias por todo el apoyo que nos brindan en el día a día y que estamos muy ilusionados ilusionadísimos igual que ellos para esta recta final de la temporada Julen Aguirre Zagala muchas gracias por estar en nuestro Oye como va te deseamos toda la suerte del mundo y a ver si podéis hacer felices a miles y miles de Athletic Salles que van a estar ahí apoyándoos Es que recasco Es que recasco por estar ahí